Tengo los resultados de la resonancia abdominal y del PET scan que me hicieron ayer ¿Cómo creen que me fue? ¿Qué dice mi cara? ¿Qué dice mi cara? Bien, estamos muy contentos porque la resonancia salió muy favorable. Detectó que el sarcoma se ha reducido en un 28%. En otras palabras, que las quimioterapias han funcionado. Eso es importante porque hay algunas que no funcionan. Los cirujanos, los oncólogos dicen que a veces el sarcoma crece o se queda ahí quieto. Pero en mi caso fue muy bueno porque gracias a Dios, gracias a la Virgencita, se redujo casi en un 30% en una tercera parte. Y la otra buena noticia es que no tengo metástasis. Eso lo reveló ayer el PET scan. El PET scan te revisan a ti desde la cabeza hasta los pies a ver si tengo alguna nueva lesión. Y yo no tengo ninguna nueva lesión. Entonces, ¿Qué viene ahora? Pues me van a someter nuevamente a una cirugía a finales de este mes. Es una cirugía irriesgosa porque el sarcoma sigue ahí pegado a algunos órganos y eso ha sido un gran problema. Ese es el gran reto de esta cirugía. Más adelante les contaré exactamente qué, cuáles son los riesgos de esta cirugía. Pero creo que ya estamos viendo una luz al final del túnel. Creo que vamos por buen camino. Muchas, muchas, muchas gracias a todos ustedes. Estoy realizando mi rutina de ejercicios y quiero compartir con ustedes una frase de batalla que me acompaña. Siempre la digo mentalmente pero hoy la voy a compartir en voz alta. La mía es fuera salcoma. Fuera salcoma 1. Fuera salcoma 2. Fuera salcoma 3. Fuera salcoma 4. Fuera salcoma 5. ¿Cuál es su frase de batalla? ¿Con qué frase se inspira usted? ¿Pelea usted para salir adelante? Cambiamos de brazo. Continuamos. Fuera salcoma 1. Fuera salcoma 1. Fuera salcoma 5. 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 para salir adelante y vencer estas enfermedades tan difíciles, en mi caso, las quimioterapias surten mejor efecto cuando estoy fuerte físicamente y también mentalmente, fuera de sarcoma, levántese de la cama, vaya y aliméntese mejor, vamos hermano, usted puede, si yo puedo, usted puede, si yo puedo, usted puede, fuera de sarcoma, fuera de sarcoma, levántese de la cama, cuál es su fase de batalla, esto nos puede ayudar, fuera de sarcoma, fuerza mental, porque enfermedades tan difíciles como esta, las podemos derrotar, lo vencemos, porque lo vencemos, carajo. Adiós. Acabaito todavía, voy a estar aquí un par de días, me encanta montenía, tenemos un par de 18 días, estar aquí, es un par de 18 días. Esa es la, es más, más preciosa, entonces, feliz, feliz de estar aquí, realmente, en mi corazón.